hoy una herramienta gratuita que te va a ayudar a posicionar tu negocio físico de manera online cuáles lo vamos a ver hola qué tal nuevamente bienvenidas al canal de katia ma hoy miércoles 5 de diciembre del 2018 aquí estamos de fiesta en la capital quito ecuador donde se transmite estos vídeos así que desde aquí mando un caluros saludo a nuestra querida capital quito ecuador estamos fiestas de fundación cumplimos 484 años y bueno ahora continuando con nuestro vídeo los miércoles recuerden hablamos de marketing y ventas específicamente hoy en la sección de herramientas una herramienta importantísima y viene muy bien para todas aquellas emprendedoras y emprendedores en general que tienen un negocio físico y tiene una herramienta gratuita que les va a ayudar a posicionarse mejor de manera online estoy hablando de google my business esta maravillosa herramienta es gratuita forma parte de la plataforma de google y nos permite hacer muchas cosas primero debemos obviamente registrarnos y después nos enviarán una carta aceptándonos esto tiende a demorar un poco pero una vez obtenida esa carta esa autentificación tú puedes comenzar a crear tu ficha de datos donde pones toda la información de tu empresa el nombre de la empresa dentro de qué categoría está teléfonos dirección lo cual es muy importante la dirección física porque eso se enlaza a google maps y así los clientes se pueden ubicar ya sea tanto en la búsqueda normal de google como en el más para poder llegar a tu sitio de negocio incluso te permite la plataforma si eres tú un cliente y buscas una empresa que está en google drive a través de cómo llegar hasta allá te va indicando cómo llegar a el sitio te permite manejar interacciones con el cliente lo cual es muy bueno pueden mandarte mensajes incluso los clientes tienen la capacidad de calificarte con estrellas dependiendo el servicio el tipo de producto o servicio que tú estás brindando hay facilidades para publicar tú puedes publicar ya sea una noticia una oferta un producto como tal puedes subir fotos fotos y puedes clasificar en diferentes formas fotos de tus productos fotos de la parte exterior de tu local de la parte interior una visión 360 grados que esa particularmente la da google a través de sus fotógrafos asignados donde es una visión 360 grados que le permite situarse al cliente para identificar exactamente dónde queda tu negocio lo cual es muy bueno porque facilita que tus clientes puedan llegar a tu local una cosa importantísima también es que te da los reportes estadísticos tú puedes saber de dónde te están buscando tus clientes ya sea que han buscado desde el como decía antes desde el google desde el buscador de google o a su vez desde el google maps puedes saber qué tipo de consultas hacen tus clientes para poder llegar por ejemplo si estamos hablando de uniformes eres una tienda de uniformes pueden haber búsquedas como uniformes de fútbol o mandil de uniforme y todo eso te va listando y te va diciendo qué qué palabra o qué frases son las que utilizan los clientes para encontrar tu ficha bueno puedes acceder a crear esta ficha a través de google.com barra business y ahí llenar todos los datos y esperar el tiempo hasta que ellos te contesten si por obesto se demora tú puedes llamar a google y notificar qué es lo que está pasando ellos te ayudan y te dan un buen soporte hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya servido que haya sido de interés sobre todo utilicen si no lo sabían apliquen es una herramienta gratuita si necesitan saber más no olviden escuchar el podcast de madres emprendedoras están saliendo en varias plataformas las más principales haitios google podcast en spotify no es nada más que ustedes pongan katiaman.com barra itunes y se dirigen allá o katiaman.spotify y se dirigen directamente allá o a su vez en google podcast katiaman.com barra google podcast y llegan y les direcciona fácilmente a la plataforma en la que ustedes quieran y sea más cómoda para ustedes escuchar el podcast también invitarles a que visiten katiaman.com ya subimos la escaleta de todos los cursos que vamos a desarrollar este maravilloso membership site dedicado para todas aquellas madres van a ver cursos como habíamos dicho de emprendimiento cursos de ventas y cursos de marketing también cursos para equilibrarnos como madres y mujeres emprendedoras si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte si vives en quito y eres una madre emprendedora y quieres montar tus negocios online quieres tener la facilidad de pasar más tiempo con tu familia también te invito a que te conectes al mita de madres o al grupo si alguien no conoce mita al grupo de madres que emprenden desde casa en quito puedes también acceder allá a katiaman.com es la mitad m ee t up nos vemos